Desde que tengo uso de memoria, recuerdo el Día Mundial contra el Cáncer. Lo he visto en televisión, en medios de comunicación, en pancartas y demás. De pequeño, uno no le prestaba mucha atención a este tema, pero conforme uno se va haciendo mayor y uno escucha la palabra cáncer, es como la palabra más terrorífica con la que se pueda encontrar uno. Soy Diego Santos, periodista, y esto es Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde abordamos el tema más importante para todos, la salud. El Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, se creó con el objetivo de aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Para hablar sobre la enfermedad, sobre el Día Mundial contra el Cáncer, nos acompaña el doctor Andrés Rodríguez, quien es el director del Instituto de Cáncer, Carlos Ardila Lule, de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y la señora Piedad Sánchez de Célis, quien es paciente de cáncer de ovario, también de la Fundación. Doctor Rodríguez y doctora Sánchez, bienvenidos a Cuida tu Salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, ¿hasta cuándo vamos a hablar de cáncer? No existe la cura para el cáncer, existe la cura para muchos cánceres y se diagnostican tempranamente. Afortunadamente, muchos pacientes lo van a lograr, como hemos hablado en podcasts anteriores, la detección temprana, el tratamiento oportuno, el cuidado de los pacientes, el cuidado de los médicos, e instituciones como la Fundación Santa Fe de Bogotá, van a lograr que un porcentaje mayoritario de pacientes logren sobreponerse a la enfermedad. Otros no lo lograrán y muchos pacientes, desafortunadamente, que no controlan su salud adecuadamente, pues no se van a lograr sobreponer a la enfermedad. Pero el cáncer va a seguir afectando a la humanidad todavía por mucho tiempo porque no tenemos el control de la enfermedad. Señor Sánchez, quiero decirle que usted es la primera paciente que invitamos a los podcasts de Cuida tu Salud. Quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Para usted qué significa el Día Mundial contra el Cáncer? La verdad, como decía usted ahorita, nunca le había puesto atención al Día Mundial del Cáncer. Ni sabía que existía el Día Mundial del Cáncer. Pues ahora que ya tuve esta enfermedad, pues para mí es muy significativo estar muy pendiente del Día Mundial del Cáncer. Hoy en adelante ya sé qué es eso. ¿Qué es lo que se necesita para que haya una concientización mucho más fuerte respecto a lo que es el cáncer a través de esta fecha como el Día Mundial contra el Cáncer? Todos los médicos creo que debemos aportar aún más al diagnóstico temprano del cáncer. Yo creo que antes de que yo tuviera la posición que tenía, ahora me siento y pienso para atrás cuánto me faltó hacer en mi ejercicio médico cotidiano para incentivar a los pacientes a que se hicieran sus diagnósticos, sus chequeos de rutina, aportaran a su diagnóstico temprano. Siempre piensa uno que ha podido hacer más, como todo en la vida uno siempre piensa, he podido hacer más. Y yo creo que no incentivar a la comunidad en general a que se hagan sus chequeos de rutina, que es donde está la oportunidad. Tamizaje, tamizaje y tamizaje, mil veces tamizaje. Hacerse exámenes básicos, hacerse chequeos de rutina, son el primer paso a un diagnóstico temprano. Diagnóstico temprano equivale la oportunidad de salvarse. Nosotros tuvimos un podcast recientemente con el doctor Zanabria, que es ginecólogo, oncólogo, si no estoy mal, y él nos comentaba que el cáncer de ovario, que entiendo es el que usted tenía o el que tiene, son realmente difíciles de detectar porque son asintomáticos. En esos casos, ¿cómo se aborda el tema? Hay muchos cánceres que no son tan fácilmente detectables, pero las mujeres deben ir a sus controles ginecológicos. Y el problema es que en los controles ginecológicos, un control ginecológico cuidadoso es el que puede hacer que una mujer pueda detectar la mayoría. Los que son detectables, pues obviamente fácilmente, pero el control ginecológico, el ginecólogo muchas veces puede dar señales, voces de alarma, voces de alerta. Yo lo que pasa es que creo que en general los seres humanos somos descuidados con todo, pero hay muchas señales de alarma. A los médicos nos enseñaban cosas tan simples como las que ahora llamamos AES, astenia, adinamia, anorexia, perder el gusto por comer, sentirse fatigado. Son señales que si usted va al control médico y usted le dice al médico, ¿sabe qué doctor? He perdido el apetito. ¿Sabe qué doctor? Estoy perdiendo peso. ¿Sabe qué doctor? Me siento cansado. Eso para un médico general es una señal de alarma que lo debe llevar a que ese médico general busque. ¿Qué le está pasando a este paciente? Señora Sánchez, ¿usted fue descuidada? No, en ningún momento. Cada año mis chequeos, sí, ginecológicos. Y realmente lo que acaba de decir del doctor Zanabria, parece que el cáncer de ovario es un cáncer silencioso. Y eso me pasó a mí. En mi caso fue un cáncer silencioso. Me di cuenta por, no sé, por no un dolor nada específico. ¿Por un chequeo? No, ni siquiera por un chequeo, porque empecé a sentir algo como anormal en mi organismo, en mi estómago, y entonces me afané. Llamamos a mi médico y él me dijo, porque yo tenía un problema crónico de, ¿cómo se llama? De colon. Y lo confundía, el dolor del colon con la inflamación. Entonces pensé que era el colon en el que me estaba molestando. Pero ya me di cuenta que la inflamación no era la misma inflamación que cuando sufría del colon. Entonces ya vinimos aquí a la fundación, donde mi médico, y fue donde me dictaron el cáncer. Usted me puede llevar un poquito a través del proceso. Una vez usted se sintió incómoda, decide venir a la Santa Fe, ahí se le descubre que efectivamente tiene un cáncer. ¿Cómo fue todo el proceso? ¿Qué fue lo diferencial que hoy la tiene aquí hablando con nosotros? No, pues lo diferencial es grandísimo. La atención médica desde un principio fue muy importante para mí. La atención de aquí fue excelente, excelente. Eso ayudó a que yo tuviera confianza en que yo iba a salir adelante. Me imagino que cuando se enteró al comienzo casi se le... No, la palabra cáncer, como dice todo el mundo, le dicen cáncer a uno y es sinónimo de muerte. Pero yo estuve en ese sentido muy tranquila. En el momento de que me diagnosticaron cáncer, no me angustié. Pero después de que ya empecé a reaccionar qué es el cáncer, qué era un cáncer, sí me angustié muchísimo. Entonces, pues la reacción fue ya hablando del médico, me hospitalizaron enseguida. Y la atención, excelente. Eso fue lo básico, lo más importante. Miren, los médicos, Dios y los médicos. Yo les digo, perdónenme que ponga a mi Dios, pero mi Dios y los médicos a tiempo. La atención, súper especial, muy importante. Le dan a uno seguridad, tranquilidad, que uno va a salir adelante de eso. Y así fue. Usted conoce el caso de la señora Sánchez de cerca. ¿Cómo fue desde el punto de vista médico? No, pues había que hacer los exámenes de rigor. Obviamente los especialistas determinan que hay que hacer los exámenes. Había que someter a los chequeos y ahí determinan qué es lo que había que hacer. La cirugía, la quimioterapia. A nadie que le digan que tiene cáncer lo espera un panorama fácil. Pero lo que ella dice, asumirlo con interés es una cosa fundamental. ¿Qué tanto involucró la fundación a su familia cuando usted inició el proceso de sanación, el tratamiento? Muchísimo, muchísimo. La fundación con mi familia les habló claramente lo que yo tenía, el problema, todo lo que iba a pasar. Fue muy importante que les hablaran directamente de ellos. Nos involucramos todos, fundación y familia. Y el aspecto familiar, el apoyo de la familia en estos momentos es muy importante. ¿Qué tan importante es el psicólogo? Nosotros tenemos, como hablamos tal vez en alguna oportunidad previa, nosotros tenemos un grupo de psico-oncología que como ella menciona, pues la visitan a diario mientras está hospitalizada, ofreciéndole y sobre todo detectando. Porque ella decía, mire, yo me sentía sólida psicológicamente y pues la psico-oncología la acompaña porque a veces el paciente se siente sólido, pero el psico-oncólogo detecta que no lo está tanto. Pero si la psico-oncología la acompañó y no detectó, pues la dejan irse tranquila para su casa porque dicen, no tenemos sino que acompañarla mientras esté acá y la dejan irse tranquila porque no detectan que ella no la necesite. ¿Qué otro personal médico que uno no necesariamente piense también es fundamental en todo este proceso interdisciplinario? La gente, lo hemos hablado previamente, la gente asume que cuidados paliativos son un grupo de personas que están cuando las personas se van a morir. Eso no es cierto. Eso le voy a preguntar. Eso no es cierto, cuidados paliativos son un grupo de médicos especializados para acompañar a las personas durante todo el tratamiento para ayudar a aliviarles los síntomas que se suceden en el tratamiento de cáncer. Y nuestro grupo de cuidados paliativos es un grupo muy especial que están pendientes de ayudarlos a mitigar las molestias, ni siquiera el dolor, sino las molestias y las incomodidades propias del tratamiento. ¿Usted sigue en tratamiento o ya concluyó todo? Estoy en control cada tres meses y depende cómo siga, me la van a aumentar a cada seis meses y después, Dios quiera, cada año. En eso estoy. ¿Y hace cuánto le detectaron el cáncer? Eso fue en el 2020 en plena pandemia. Estamos en plena pandemia. Y ahí hubo un poquito de indecisión si me operaban o me hacían quimios o me hacían quimios o me operaban hasta que se reunieron todos los médicos. Hubo varias juntas para ver qué decidían y decidieron, porque no estábamos en la pandemia tan alta en ese momento, decidieron que me hacían tres quimios, me operaban y luego después de que me operaban, me continuaban a otras tres quimios. Eran seis en total grandes y un año en control de quimios cada mes. ¿Es una práctica común esa junta de médicos en todos los hospitales de Colombia? Nosotros tenemos una junta de decisiones, especialmente cuando hay casos, hay terapéuticas que son obvias y hay casos donde no son tan obvios y hay que tomar una decisión si es mejor hacer primero quimio, si es mejor primero operar, si es mejor, sí. Y en el caso de la señora Piedad había que tomar una decisión si era mejor hacerlo uno o lo otro primero. Se reunieron y tomaron una decisión de qué iban a hacer primero. No todos los casos son iguales. En la ética médica, doctor, si la paciente no quiere que le cuenten qué tan grave es su condición, ¿usted está en la obligación de sí contarle a su familiar más directo o no? No, pues informa en alguna medida razonable. Mire, es una situación compleja, es una situación difícil, pero el paciente que es adulto, que está en uso de su razón, tiene derecho a su privacidad, tiene derecho al control de su enfermedad. Cosa diferente, si es un menor de edad, cosa diferente, si es una persona que está en no uso de su razón, pero ella es una mujer adulta, que estaba en pleno control de sus facultades. Sí, uno le puede decir, mire, es una situación compleja, una situación difícil, pero no respetar la voluntad de los pacientes no se puede. ¿Usted tenía hábitos alimenticios como que comía exceso de grasas o fumaba o tomaba que pudiesen haberla llevado a esto? No, no, nada de eso. Mis hábitos eran normales, alimenticios, como le digo, el problema mío era el del colon y no más. Hay un común denominador, doctor Rodríguez, en el agradecimiento que tienen la mayoría de los pacientes de la Fundación Santa Fe de Bogotá con el servicio médico, con los funcionarios, los doctores, enfermeros y demás. ¿Eso es algo que los hace diferenciar frente a otros hospitales o eso es el común denominador de todos los hospitales? En general, los pacientes tienden a ser agradecidos, creo yo, esa es la sensación que tengo yo. Pero yo creo que los pacientes que salen de haber tenido un tratamiento de cáncer tienen un sentimiento especial de gratitud. Cuando usted tiene que luchar y enfrentar una enfermedad de esta magnitud, que es compleja, que es difícil, que requiere del concurso de una cantidad de cosas. Usted no se imagina la cantidad de esfuerzo que le pone una institución como la Fundación Santa Fe de Bogotá para mantener el andamiaje corriendo de una área como es el Instituto de Cáncer Carlos Ardilerule para hacer que todo funcione. Ya para cerrar, señora Sánchez, ¿usted qué mensaje le daría a las mujeres y hombres que están escuchando este podcast tan importante para generar aún más conciencia sobre la importancia de la detección previa, de los exámenes, chequeos y demás? Bueno, pues lo más importante sería prevenirlo yendo a controles cada año, que es lo que nos indican los médicos que tenemos que ir a control para evitar esto, llegar hasta esta enfermedad y tener, en mi caso, mucha fe, mucha paciencia y tener mucha tranquilidad para poder salir adelante. Eso es muy importante. El comportamiento de uno ante esta enfermedad también ayuda muchísimo para que uno salga adelante. Mucha confianza en sí mismo y en los médicos. Yo pienso que esa es una buena recomendación. Bien, ¿y usted, doctor Rodríguez? Bueno, lo que ya les he dicho es el cansancio, que es la consulta oportuna, los seguimientos oportunos y un 2023 que nos va a traer muchas cosas nuevas. Estamos en plena obra con los dolores que traen las obras. Estamos en la expansión del Instituto de Cáncer Carlos Arturo Lula, en la parte posterior del actual instituto. Estamos construyendo la segunda torre, que va a traer más áreas de consulta externa para nuestros pacientes, con la incorporación de nuevos especialistas al instituto, más consultorios para los pacientes, más área física para mejor comodidad en la atención de los pacientes. Como siempre les hemos dicho, les llevamos los médicos a los pacientes. Vamos a expandir nuestras áreas de quimioterapia con unas áreas mucho más cómodas y duplicando nuestra capacidad de poder ofrecer cubículos de quimioterapia y áreas especializadas de quimioterapia pediátrica. Pero vamos a tener un acelerador lineal ultra moderno instalado que debe comenzar operación a mitad del año. Ya está en construcción el búnker que lo va a alojar. Pero solo les adelanto a decir que tendremos instalado a mitad de año un super acelerador lineal. ¿Usted cree que en el futuro, y no digo en los próximos 5 días, sino en 50 años, exista un chip que se le incruste a uno y ese chip le diga a uno qué enfermedad puede desarrollar y demás? ¿O nunca vamos a llegar a ese semejante nivel de desarrollo tecnológico? Hace unos años me invitaron a dar una charla sobre inteligencia artificial en medicina en una prestigiosa universidad de Bogotá y comencé diciéndoles que hace 40 años, yo era un más, 50 años, yo era un fanático de una película. Y sigo siendo un fanático, algún día me voy a mandar a hacer la cirugía plástica para ponerme las orejas del señor Spock. No me voy a morir con esa gana, voy a conseguir un ciudadano plástico que me haga las orejas del señor Spock porque me va a hacer enterrar con esas orejas. Yo veía Viaja a las Estrellas, Capitán Kirk, el señor Spock, McCoy y ellos son mis ídolos absolutos. Voy a morir con las orejas del señor Spock. Y nos parecía imposible pensar que hubiera la mitad de la tecnología que había en el Enterprise. Hoy existe la mitad de esta tecnología. Dick Tracy tenía un reloj con el que se hablaba. Y usted y yo podemos hablar hoy por el teléfono de Dick Tracy. ¿Usted pensó alguna vez que alguien iba a poder hablar por el teléfono de Dick Tracy? No. Y se puede hablar por el teléfono de Dick Tracy. La doctora ya sentada me pone y me escucha por el teléfono de Dick Tracy y nos oímos perfectamente bien. Ella en el Japón y yo acá y nos hablamos por el teléfono de Dick Tracy. ¿Era posible eso? No. Hoy hemos descubierto el genoma humano. El genoma humano nos permite detectar las enfermedades que va a sufrir el nieto de la doctora. Entonces, decirle que no. ¿Para qué nos engañamos? Es muy probable que sí. Lo que tenemos es que soñar. Es lo único que nadie ha sido capaz de arreglatarnos nunca. Soñar. Soñemos. Soñemos que tendremos la forma de detectar, de prevenir y de curar el 95% de las enfermedades que nos acogen. Bueno, el 99% ya que dice que soñar, pues soñamos con el 100%. No, no. Porque nos queda el 5% que es la enfermedad que más mata a la humanidad. La vanidad. La vanidad. La vanidad. La envidia. La viagula. Nos quedan esos, los siete pecados capitales. Bueno, muchas gracias, doctor Rodríguez. Muchas gracias, doctora Piedad. Y a ustedes, nuestra querida audiencia, muchísimas gracias también por haber compartido este espacio con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de YouTube y en nuestra cuenta de Spotify. Activen la campanita para que sepan que cada semana hay un capítulo nuevo de Cuida tu Salud. Que tengan una muy feliz semana.